Y bueno, me da mucho gusto recibir de nueva cuenta a un experto en materia de seguridad, a mi amigo Jorge Morgado. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Gracias, muy amable. Oye, la Guardia Nacional ya... Entra en funciones este domingo a partir de un proceso histórico en el Congreso que la mayoría de las legislaturas de los estados tenía que aprobar esa ley para... El presidente López Obrador ofrece como un modelo de prevención del delito y de seguridad, ofrece la creación de un cuerpo civil, de un aparato civil para la prevención del delito. Entonces, a través de las reformas constitucionales que se hicieron, incluso el ya tan reformado, sabes que el artículo más reformado de la Constitución es el artículo 73, que corresponde al Congreso, le otorga facultades para la revisión del actuar y las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional y posteriormente revisar su actuar cada... una forma periódica de dos años, ¿no? Entonces, a través de ese hecho histórico, porque sí, realmente así fue, se genera esta Guardia Nacional, pero a mi punto de vista, yo lo veo... Tiene dos vertientes, ¿no? Bueno, la primera, a mí se me hace en lo particular que los aparatos de prevención del delito tienen que ser civiles. Lo que se va a presentar el domingo, pues es realmente una militarización del país. Siempre sí. Definitivamente. Bueno, en ley no, pero sí en práctica. Te voy a comentar por qué. Porque los mandos de la Guardia Nacional son mandos en activo. Ah, caray. Son mandos en activo del general de brigada del Estado Mayor Bucio, este, diplomado de Estado Mayor, es el mando de la... uno de los mandos principales de la Guardia Nacional. Y yo creo que para un sistema federal, de un aparato federal, es necesario que el aparato sea civil. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? Porque las directrices, yo veo, digo, sinceramente, independientemente de cualquier perspectiva de Estado, ¿no?, de política de Estado, yo creo que la seguridad debe de contrarrestarse a través de la inteligencia, ¿no?, de la toma territorial del Ejército. ¿No? Es poco propenso la policía, o digo, perdón, el Ejército para garantizar la seguridad. Yo comentaba en programas pasados que... A ver, a ver, que no se te olvide la idea, pero es un tema mucho, muy interesante y yo diría, a ver, se habla de que en los mandos policíacos, pues hay corrupción, hay entretelones que permiten que las bandas delincuenciales, la delincuencia organizada, el narcotráfico, hagan y deshagan como quieren porque no están capacitados. Sí, sí, sí. No están bien pagados. O sea, entonces dices, bueno, ¿en manos de quién estamos? Además de que la tarea policíaca es preventiva. Claro, totalmente. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, la tarea del Ejército, que recordemos que Felipe Calderón, pues se brinca la ley y dice, ¡vámonos! Que salgan de cuartel los militares y vamos a romper con este esquema y vamos a acabar... Y no acabaron con nada. Efectivamente. Simplemente sacaron a los militares de los cuarteles cuando en la ley no está contemplado ni considerado que hagan tarea de policía. De prevención. De prevención. Pero a ver, mi pregunta a lo que quiero llegar, Jorge, es, ¿no están mejor capacitados? Tú y yo tenemos amigos, familiares militares. ¿No están mejor capacitados los militares para hacer esta tarea que los policías civiles? Y me recuerdo ahorita un video, ahí lo tengo y me llama mucho la atención, de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett siendo senador, no, bueno, le dijo hasta de lo que se iba a morir a Peña Nieto por lo que están haciendo ahora, Jorge. Sí, efectivamente. Entonces, ya no entendí. A ver, explícamelo todo. De hecho, me gustaría hacerlo gráficamente. A través de tenemos un video, si producción nos puede apoyar, tenemos un video donde explica lo que se llama... Por favor, que juegan San Martín, Texmerlupa. Ahí es la región del ejército ya incorporado hace algunas semanas, unos días de la... Donde la gente... ¡Aquí se llama pendiente! 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 La canción que se oye del ejército me llamó mucho la atención este video, porque hace un comentario... ¡Fuera de pie! ...tales ahí... Donde a la seguridad se les advierte que si en algún momento van a recibir una agresión, llegue, no van a frenarse. O sea, la reacción... Ese es el problema, los cuerpos reactivos del ejército. Yo creo que comentábamos en varios programas, como dice, la seguridad... ¡Lo primero que tenemos que entender es qué es la seguridad! La seguridad es un sentimiento, una certeza, una seguridad. Los ciudadanos tenemos que tener una certeza de seguridad, que este clima sea amable para todo, para el desarrollo económico, para el desarrollo personal y el desarrollo social. No podemos tener un cuerpo de reacción que no sabes cómo va a responder, entonces en este caso un cuerpo reactivo genera modelos policíacos proactivos, pero que son muy proclives al abuso de autoridad. Comentábamos que lo ideal es conformar un aparato de organización civil, necesidad de una perspectiva que pueda desarrollar y poder integrar la seguridad, ese es el caso de la distribución de la policía, sino de la conformación del gobierno. Tal es el caso, en Italia existen programas, esos programas se llaman Ciudades Seguras, lo habíamos comentado en Francia, la policía de la policía francesa, eso es el futuro del gobierno de México y seguro te puedo agradecer que dentro de 10, 15 años vas a llegar a eso, a pedir la información de cuerpos reactivos de policía, efectivamente las actuaciones son oscuras. Si está ese video, ahora en el actuar también en producción me llamó mucho la atención traerte algunos de los uniformes de la Guardia Nacional, si lo tenemos ahí a la mano para que lo podamos ver, dentro de las facultades también que tiene, fíjate que lo más chistoso es esto, dentro de la Guardia Nacional, las facultades que le otorga son facultades de prevención del delito, pero también de aplicación de sanciones administrativas, esto quiere decir que a partir de lunes que entra en función en caminos federales, la policía, la Guardia Nacional tiene las facultades para sancionar en forma, en materia de vialidad o en uso irrestricto de las vialidades, para sancionar con infracciones como la policía federal. ¿A eso iba? ¿Eso no es prerrogativa de la policía federal? Pues ahora ya no, ahora no es exclusiva. Ya no, no es exclusiva, ahora ya también. Es la policía federal y también la Guardia Nacional. Entonces, esto es un tema sumamente delicado porque a partir de lunes vamos a ver un cambio en el país, o sea, definitivamente me llama mucho la atención que la gente o la mayoría de los noticieros lo tocan en forma somera, no se han percatado que es un tema de corte internacional, o sea, definitivamente no es un tema de, vaya, comentarlo con una cabezada de noticieros, es algo, el país va a dar un vuelco, ¿no? En Argentina, la República Federal de Argentina existen los carabineros y a lo mejor esa era la perspectiva que quería dar López Obrador, pero al darse cuenta de la realidad, de la inseguridad que vive el país, yo creo que fue la toma de decisiones que se fueron y militarizándose todo esto, tal es el caso de que en varios estados de la República, como es costumbre, que también no es algo que modifique, se han generado mandos en materia de seguridad, como el caso de Puebla, que ayer el gobernador hizo la mención de nombrar a Marco Antonio Ortega Siu como secretario, futuro secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Puebla. Entonces, y lo presentan como la carta principal de quien fuera quien detuvo al Chapo, ¿no? Entonces, a mí no se me hace una carta de presentación adecuada, porque bueno, pues entonces... No se te hizo adecuado. La carta de presentación, o sea, digo, es de pronóstico reservado el actuar del secretario, pero la carta de presentación, bueno, el operativo o dispositivo, como se debe comentar perfectamente, no se me hace, pues la carta de presentación de la operación Cisne Negro, ¿no? No sé si te acuerdas cuando estuvo plagado de misterios, ¿no? Hay un buen show de Televisa, eso sí. Un buen show de Televisa, es cierto, sí. Un buen show de Televisa, pero realmente, pues las tareas de, incluso desde la fuga del Chapo, desde la prisión del Chapo, no era algo, este, vaya, que tuviera que ver con la seguridad del país, ¿no? Un tema de seguridad. Los temas de seguridad pública son temas exclusivos de seguridad pública. Los temas de seguridad nacional deben atenderse de otra forma. Para todo acudimos al Ejército. Si existe el tema del sargazo, que hoy es un tema de corte internacional y que afecta al turismo de México, llamamos a la Marina. Si queremos construir escuelas, llamamos al Ejército. Si queremos nosotros distribuir gasolina, llamamos al Ejército. Entre más dependientes seamos del Ejército, existe como efecto permanente y como daño al federalismo del país. Entonces, yo creo que el sistema, insisto, insisto mil veces, el sistema de seguridad nacional debe optar por esas reuniones que se tenían hace mucho tiempo, donde eran progresivas y tenía un plan nacional y transeccional, ¿no? Entonces, definitivamente debe ser un diseño integral. Pero para eso no es distribuir en el 10 de Maradona de seguridad, no depende de un hombre. La seguridad depende de una estructura y de una visión de Estado. Entonces, es muy grave centralizar en este momento en una sola persona el éxito o el fracaso. A ver, lo que estás diciendo, Jorge Morgado, es que si bien es cierto que el perfil del almirante que viene a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla es bueno, lo que hicieron al presentarlo no te pareció, o sea, echar mano de ese tema del Chapo como que no hace sentido. Bueno, yo creo que él no lo traía como tema principal, yo creo que más fue un tema amarillo de los medios de comunicación que a lo mejor podríamos haber optado por otras perspectivas que lo pudieran alzar la figura, que a lo mejor fue en 2015, fue nombrado almirante de la Marina, que tiene cierta trayectoria, incluso que estuvo en las… tuvo algo que ver con capacitación, que fue director del grupo de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina. Entonces, eso a lo mejor era algo que hubiera podido ayudar un poco más. Y bueno, esta foto que estamos presentando aquí, te quería comentar porque… Coméntame. Todo esto de la Guardia Nacional es que, si pueden ver esta foto que está aquí presentándose, ya ves estos uniformes que se presentan, son los uniformes oficiales de la Guardia Nacional y ya están a la venta, o sea, no… ¡Ah, mira! Ya están a la venta. Ah, bueno, mexicanos teníamos que ser. Entonces, las marcas como 511, que son las especialistas en uniformes de seguridad, que marca Ripstop, digo que tren tela Ripstop, presentan ya esos uniformes, que son una pintura también del ejército, o sea, definitivamente, invariablemente… Ahí están. Te quiero hacer un comentario de despedida ya para no abundar más en el tema. Fíjate que comentábamos… No, pero yo tengo una pregunta. A ver, bueno, que no se te olvide. A ver, a últimas fechas, Jorge, digamos en los sexenios de Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, quien se ha llevado las estrellitas ha sido la Marina, como que el ejército ha sido hecho a un lado. Sí, claro. Pero ese sí, claro, a mí me gustaría que me lo clarificaras, porque ¿qué tiene que hacer la Marina en tareas que yo, de entrada, de manera literal, diría, bueno, la Marina tiene que estar en el mar, ¿no? ¿Qué hace en territorio la Marina? Como bien lo comentas y lo dijiste hace ratito, en tiempos de paz, el ejército tiene que estar en los cuarteles. Sin duda. Definitivamente no puedes militarizar al país. Yo creo que obedece un sistema de secrecía, definitivamente las tareas de la Marina. Quienes hemos vivido, yo tengo la fortuna de vivir o venir de una familia de militares, mi padre militar, mi abuelo militar, todos mis tíos militares. Ah, tu abuelo también militar. Mi abuelo fue militar y fue parte de la revolución, yo creo que por eso… Sí, igual que el mío, igual que el mío, mi abuelo fue general. Ah, bueno, mi abuelo fue de tropa, fue sargento de caballería, entonces mis tíos fueron, han sido blindados, han sido, mi padre, miembro del ejército, de artillería, capitán del ejército de artillería. Entonces ya conocemos, ¿no? La vida del militar es una vida que no se repite, o sea, no es para otras personas, quienes no están dentro del ambiente, la vida de un policía, ser hijo de un militar, es algo, un submundo, ¿no? Hay una subcultura a través de eso. Y sabemos cómo, para las familias de los militares, sabemos el orgullo que es tenerlos. Entonces, definitivamente hay mucha secrecía que se maneja para los dispositivos. Entonces, la Marina guarda cierta reacción de secreto para todos los dispositivos que están fuera del ámbito social. Entonces, es más confiable que el ejército. Bueno, está mal que lo podamos comentar, pero tiene ciertas facultades, exprofesas verbalmente, que no están en la ley. Ah, caray. Que ya lo pueden ver algunas, si quieren para ahondar, fíjate que yo estaba viendo una serie de Netflix, que se llama, es la serie del Chapo, comentan varias cosas y hace un émulo de Felipe Calderón, y comenta algunas cuestiones perfectamente de eso, y es una historia muy real y a eso se refiere. Y te comentaba, bueno, pues ya nada más, por último, respondí a tu pregunta. Sí. Te comentaba a lo que decía de la conformación del Estado. Te comentaba, fíjate que tuve la oportunidad de ser alumno del doctor Víctor Manuel Rodríguez Buya Goiri, que fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me comentaba que en Italia, precisamente, cometió un amigo de él una infracción de tránsito. Se fue, regresó, regresó como tres o cuatro veces, y posterior a eso siempre fue citado a juicio. Y le llegaban las notificaciones de la casa que le prestaban, y parecía, le decía, oye, ya se espantó, en una de esas que ya lo conminaron a asistir al juicio. Y cuando fue, asistió perfectamente, y ahí le notificaron su sanción, que eran tres euros. Entonces, dijo, bueno, los pago en el momento. Dijo, oye, no salió más caro. Definitivamente, toda esta notificación, traerme a juicio por pagar esos tres euros. Y definitivamente no fue más caro, porque, ¿qué es lo que paga? La conformación de la legalidad. Las herramientas que otorga el Estado son exactamente la conformación de la legalidad, y que realmente se pueda tener un control de prevención del delito. Entonces, eso es lo que paga el Estado. A lo mejor eso es lo que hay que robustecer, los sistemas jurídicos, para que puedan funcionar en pro de la seguridad. Pues ahí está. ¿Algún comentario final, Jorge? Pues nada más una recomendación, pásensela muy bien, no tomen cuando manejen, y que bueno, que la seguridad sea la prioridad para todos ustedes. Ya está, Jorge Morgado, experto en seguridad pública. Gracias por tu participación. Gracias por ver el video.